Para que beba la rubia cerveza del pescador, Chiltigué, Araquiamé, Carcazón y Chartres, Chicago y Quebec, torres y puertos, los blancos molinos hariné y la luz de las altas ventanas de la noche encendida para los hombres de Fera y para los ladrones. Y las islas en donde los canajas comen plátanos fritos y bajo el sol y bajo las palmeras entre ágiles mulatas suenan los ukeleos, islas, hijelas, islas, soles rojos, platillos para Darío es mi loco. Tener un corazón ligero, vale decir amar a todas las mujeres bellas. Y una moral ligera, vale decir andar con gitano salé y dormir en un puerto, un ocaso cualquiera y en otro puerto y otro y andar con suavidad y con desempoltura de fumador de ovio para que a cada paz, una manía y una emoción o una contrariedad nos reconcilien con la vida pequeña y su muerte pequeña. Para que un día nos queden unos cuantos recuerdos decir estuve, estuve en tal pasión, en tal recodo estuve por ejemplo en la fe de Opervillé, una mañana con un trozo de asado una amistad tranquila a la mesa, aclara el perro, el buen hablar y afuera las verduleras de París, chapoteando con los huecos en la nieve. París, 청 clothíe. Para que beban rubias cervejas del pelucador sin tiguer. Es necesario no asustarse de partir y volver compañeros. estamos en una encrucijada de caminos que parten y caminos que vuelven. Aplausos